Música Lengua Materna Español Segundo Grado Bloque 2 Secuencia 10 Elaborar un resumen a partir de diversas fuentes Las citas textuales y los derechos de autor Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo Me gusta el mensaje que da esta frase La utilizaré en el cierre de mi trabajo, pero... ¿Quién la escribió? ¿Cómo la citaré en mi trabajo? Vamos a investigar cómo hacer las citas textuales Para respetar los derechos de autor Oigan, traje una revista que tiene un artículo Sobre una nueva central nuclear Viene información muy interesante Y además, vienen testimonios de personas Afectadas por los accidentes de Chernóbil y Fukushima Es impactante y muy triste Sería de mucha utilidad retomar esos testimonios Para nuestro trabajo de investigación Sí, cópienlo a nuestro trabajo Esperen, debemos darle crédito al autor Pero, ¿cómo lo hacemos? Yo aún tengo dudas Vamos a investigar, ¿qué les parece? Sí De acuerdo La mayoría de lo que leemos Escuchamos, miramos Y disfrutamos a través de las diferentes expresiones artísticas y literarias Conforman la propiedad intelectual de la persona que las crearon A esto se le denomina derecho de autor El cual describe y reconoce los derechos morales y patrimoniales que tienen los autores sobre sus obras Cuando realizas una investigación y consultas en diferentes textos Es importante reconocer quién es el autor de la obra y darle crédito en tu trabajo o investigación De lo contrario, estás incurriendo en el delito de plagio No reconocer ni dar crédito al autor es una falta grave y puede ser sancionada Cuando los textos se citan textualmente, se deben considerar ciertas reglas Por ejemplo Usar comillas dobles o cursivas para distinguir entre el texto del autor y el nuestro O citar en párrafo independiente Sin comillas y con sangría a la izquierda cuando la cita se alarga Y en ambos casos, anotar la referencia de donde se obtuvo la información Entonces, si copiamos un texto de esta fuente de consulta Debemos anotar el autor y de donde lo obtuvimos Así es, igual con los testimonios Es justo que se le dé crédito a los autores de cualquier obra Si yo hubiera escrito esto y veo que alguien más lo publica sin mi reconocimiento Me molestaría mucho Sí, sobre todo si está obteniendo beneficios al publicar algo que tú escribiste A veces me confundo al poner referencias de libros y artículos Porque he visto varias formas de hacerlo y no sé cuál es la correcta A mí también me pasa Vamos a ver cómo hacerlo correctamente Una cita es la transcripción de una idea de un autor que está parcialmente incluida en un nuevo documento De manera textual Que debe contar con una referencia precisa de su origen dentro del cuerpo del nuevo texto En el tipo APA, por ejemplo, para citar un libro de un autor, se debe incluir Apellido, coma La inicial del primer nombre, punto El año entre paréntesis, punto El título del libro en cursivas, punto La ciudad en donde se editó, coma El país, dos puntos Y la editorial, punto Cada tipo de citación tiene especificaciones para capítulos de libros Traducciones O cuando hay varios autores También hay otras formas de citar Según el tipo de fuente o la forma en que se cita No sabía que hay diferentes formas de citar Ni yo También desconocía los distintos sistemas para anotar las referencias bibliográficas ¿Me dictas, por favor, las referencias del artículo de la revista? Claro Los derechos de autor no son ilimitados Por lo que después de 100 años de la muerte del autor Su obra se vuelve de libre dominio Es decir, de libre uso Con las excepciones que marca la ley Ya sé quién escribió la reflexión que les leí al principio del programa Es de Mahatma Gandhi ¿Se imaginan que en el futuro alguien los cite a ustedes? Sería genial Adiós 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 Adiós